bienvenidos amigos a las noticias aquí en nuestro canal hay noticias importantes en las últimas horas que tienen que ver con el nuevo control que está ejerciendo las fuerzas rusas en la localidad de marinovka en la república popular de onex también hay noticia por parte de la directiva del bloque militar de parte de jensen stoltenberg que ha calificado los cambios en la doctrina nuclear de rusia como un intento de intimidación ya vamos a hablar de esto además los sutiles de yemen confirmaron ataque a tel aviv a primeras horas del día de este viernes lukachenko dice que utilizará armas nucleares en cuanto a la otan ataque a bielorrusia ya vamos a hablar de esta amenaza por parte del presidente del estado de la unión y israel eliminó a varios cabecillas de hezbollah en ataques que se han presentado este viernes ya vamos a hablar de esto y mucho más en este nuevo vídeo informativo para hoy aquí en noticias de última hora pues bien vamos a arrancar con israel en las últimas horas al parecer tres altos cargos del movimiento chi quedaron abatidos en el ataque israelí de este jueves en beirut dirigido contra el jefe del alto mando aéreo de hezbollah dice la información de rt que las fuerzas de defensa israel confirmaron este viernes el deceso de tres integrantes de alto rango de hezbollah ocurrido durante un ataque preciso en beirut la jornada anterior en la que también fue eliminado muhammad hussein srour comandante de operaciones aéreas del movimiento libanés que dirigía ataques con drones y con misiles de crucero contra el país hebreo se trataría muchísima atención de abbas ibrahim sharam andin adjunto de srour y hussein ani un alto cargo de seguridad de misiles de hezbollah cercano a faz kur quien en otro ataque de las fuerzas israelíes terminó con la vida de huat kafazik kazat kanafer un alto cargo de la unidad de misiles tierra aire del movimiento chile libanés según el ejército de israel estos cabecillas de hezbollah a lo largo de los años dirigían actividades y esfuerzos de acumulación de fuerzas destinados a dañar el estado de israel los ataques israelíes contra líbano que iniciaron este lunes ya han dejado más de 700 personas sin vida miles de desplazados entre los que se encuentran nueve miembros de una familia de una localidad de shebab incluyendo cuatro infantes que fallecieron en un bombardeo israelí contra un complejo residencial de tres plantas al igual que en la ofensiva contra la franja de gaza israel únicamente está informando sobre la eliminación de estas personas ya mencionadas sin hacer cálculos de la cantidad de civiles que han caído en estas acciones el primer ministro israelí benjamín etan yahud dijo que los libaneses deben irse si quieren seguir con vida y que sus viviendas son blancos legítimos para las fuerzas de tel aviv y mucha atención porque a la hora que estamos grabando este vídeo se están registrando ataques por parte de israel contra el beirut efectivamente el diario había punto pro dice que durante un ataque aéreo masivo llevado a cabo en las últimas horas por la fuerza de defensa aérea de israel en las regiones del sur de beirut están informando de la posible eliminación de uno de los líderes claves del grupo chiita isbo según datos preliminares el objetivo del ataque podría ser el jefe de la organización estamos hablando de hassan nasrallah sin embargo hasta la hora que estamos hablando de esta situación y que lo vamos a corroborar con medios orientales no hay confirmación oficial sobre esto que se está hablando en los diarios occidentales los ataques aéreos causaron graves daños en las zonas tradicionalmente consideradas bastiones de isbola testigos y vecinos afirman que tras una serie de poderosas explosiones se elevaron sobre la ciudad espesas columnas de humo que se podrían ver desde gran distancia las autoridades libanesas hasta ahora se han abstenido de hacer comentarios y el propio isbola guarda silencio pero a la hora que estamos grabando el vídeo pues efectivamente nos vamos a ir a corroborar esta información y ya hay bueno titulares sobre lo que está pasando allí en el líbano escuchen lo que está diciendo el diario hispan tv en donde titulan que el crimen de hoy cambiará las reglas de el juego voy a citar lo que en estos momentos están reseñando los medios allí en líbano la embajada de la república islámica de irán en beirut ha advertido que el ataque israelí de hoy contra el sur de la capital libanesa cambiará las reglas del juego una vez más el israel al atacar los barrios densamente poblados ha cometido un sangriento crimen ese crimen sionista en un intento de encubrir su brutalidad está presentando justificaciones falsas e infundadas anuncia la misión diplomática de irán en un comunicado en donde también dicen que no hay duda de que esta acción es condenada y que representa un peligro de escalada de detenciones que cambiará las reglas del juego y traerá consigo el castigo adecuado para los responsables de cometer estos actos añade hace una hora las fuerzas de israel han atacado los suburbios del sur de beirut dejando hasta el momento dos personas fallecidas y 76 heridos según las estadísticas oficiales el primer ministro del líbano nayib mikati ha calificado la agresión como un desprecio por estas solicitudes bueno pues vamos a mirar a ver porque aquí en estos momentos también salen noticias por ejemplo de yemen en donde dice que el ejército de yemen hace pública una operación militar en el mar rojo en donde atacó a tres buques de guerra de eeuu que circulaban en la zona de apoyo a israel a través de un comunicado a las fuerzas armadas de yemen avisaron de un contundente ataque llevado a cabo con 23 misiles balísticos y drones consiguiendo un impacto directo en tres embarcaciones estadounidenses y la acción se ha realizado en paralelo con el lanzamiento de misiles contra un objetivo militar en tel aviv una operación que había sido previamente anunciada los yemeníes proclaman que esta acción representa una ambiciosa maniobra naval de las fuerzas armadas del país árabe en la lucha por la victoria prometida como reacción ante la agresión estadounidense británica que afronta yemen en estos momentos vamos a revisar más noticias de lo que están diciendo en estos momentos a nivel internacional sobre las acciones de israel allí en beirut están diciendo desde irán que eeuu debe rendir cuentas por los crímenes de israel en el líbano irán condenó el ataque de israel contra varios edificios residenciales en el barrio de dajilla en beirut e insiste en la complicidad del norte en esta acción es lo que está diciendo nacer canani en donde que dice que esta acción que ha sido llevada a cabo con las bombas otorgadas por eeuu a israel además de ser una violación fragrante de las yeyes y normal del derecho internacional y de la soberanía integral territorial y seguridad nacional del líbano esto constituye un crimen de guerra evidente e inevitable el vocero iraní ha señalado que la continuación de estas acciones contra palestina y el líbano muestran claramente un llamado al alto al fuego por parte de eeuu que algunos países occidentales que esto pues lo catalogan con como un engaño evidente que persigue ganar tiempo para que israel continúe las acciones contra palestina y contra el líbano vamos a revisar qué más están diciendo en esta información por ejemplo habla de si nazrala cayó en un ataque de israel vamos a ver qué es lo que están diciendo en este momento los medios del líbano dice que un bombardeo israelí ha destruido este viernes seis edificios en la capital del líbano los medios israelíes especulan que el objetivo de dichos ataques era el líder del movimiento de la resistencia islámica del líbano sayed hassan nazrala no obstante fuentes de hezbo la ha negado estos alegatos y han afirmado que nazrala está en un lugar seguro el periódico hebreo yediot arnot citando al portador del ejército de israel corroboró que tel aviv bombardeó el principal centro del mando del hezbo la en el barrio de harik en los suburbios del sur de beirut la organización de radio y televisión detalló que el ataque aéreo en el área de dajilla en la capital libanesa duró tres minutos y se produjeron al menos 10 explosiones masivas algunos medios libaneses enfatizaron que durante el bombardeo el más intenso desde el inicio del 7 de octubre figura una figura importante ha sido eliminada en el sótano de la sede de hezbo la en beirut además hezbo la informó que su consejo ejecutivo sayed hassan nazi al-din está también vivo y está en buen recaudo estas acciones se producen en medio de una escalada decreciente entre isbola israel el fuego cruzado que se ha exacerbado el lunes a raíz de los ataques indiscriminados por parte de israel en el sur y en el este del líbano los combatientes libaneses ha respondido atacando a cientos de misiles varias bases claves y otros objetivos israelíes hace pocos minutos el presidente del parlamento irán mohammed bajer califa en respuesta a este ataque anunció que la república islámica estará al lado de isbola hasta el último momento y los apoyará a su vez la embajada de la república islámica de irán en beirut advirtió que está acometida de israel contra el sur de beirut cambiará las reglas de el juego es lo que está pasando a esta hora entre israel y el líbano seguiremos informándoles a todos ustedes de otro lado mucha atención los sutiles confirmaron este viernes que habían lanzado un ataque contra un objetivo militar israelí en tel aviv con un misil balístico palestina 2 además el grupo rebelde informó que atacó un objetivo vital en la zona de escalón utilizando un vehículo aéreo no tripulado jaffa las dos operaciones han alcanzado con éxito sus objetivos reza el comunicado previamente esta jornada el ejército israelí reportó que las sirenas se activaron en muchas zonas de los alrededores de tel aviv debido al lanzamiento de un misil desde yemen medios locales señalaron que 17 personas resultaron heridas cuando se dirigían a los refugios desde el inicio de la guerra israelí contra amas en la franja de gaza los sutiles yemeníes han lanzado drones y misiles hacia el país hebreo en reiteradas ocasiones bien y continuando con la información en las últimas horas hay alguien que no le gustó lo que dijo rusia en las últimas horas respecto a las declaraciones del presidente vladimir putin que si rusia era atacado en su interior con armas de largo alcance proporcionadas por el bloque militar a ucrania definitivamente pues en la actualización de la nueva doctrina nuclear está eso responder con armas nucleares pero no a ucrania se respondería a los diferentes países que suministren estas armas entonces aquí está lo que dijo el director de la otan jensen stoltenberg que calificó los cambios en la doctrina nuclear de rusia como un intento de intimidación escuchen bien los cambios en la doctrina nuclear de rusia anunciados por el presidente vladimir putin son un intento de intimidación tanto a ucrania como a los países de la otan esta declaración la hizo el secretario general de la otan jensen stoltenberg en un evento en washington expresó la opinión de que el objetivo de tales acciones de moscú es sembrar miedo y debilitar el apoyo occidental a ucrania este es un claro intento de intimidar a ucrania y a nosotros para que dejemos de apoyarla dijo stoltenberg los cambios en la doctrina nuclear rusa anunciados por putin y que ustedes ya han escuchado en el anterior vídeo implica un papel más fuerte de las armas nucleares en respuesta a amenazas potenciales oiga aquí no solamente habla de que sean armas nucleares las que ataquen a rusia también se habla de armas convencionales lo dijo el presidente putin ya que esto podría afectar la seguridad y la estabilidad general en europa lo que están diciendo los diarios como el diario había punto pro que está reseñando esta noticia en las últimas horas bueno muy bien nos vamos a ir para bielorrusia allí oigan lo que dijo en las últimas horas el presidente de bielorrusia considerado como estado de la unión estamos hablando de alexander lukashenko dijo que se van a utilizar armas nucleares en cuanto a la otan ataque suelo bielorruso la línea roja es la frontera estatal si la cruzan la respuesta es inmediata advirtió en las últimas horas el presidente de bielorrusia alexander lukashenko ha declarado este viernes que se utilizarán armas nucleares en el caso de que el bloque militar decida atacar al país esto fue lo que dijo en las últimas horas la línea roja en la frontera estatal si la cruzan la respuesta será instantánea nos estamos preparando para esto habló honesta y abiertamente aseverando el mandatario en minx al comentar en qué caso se utilizarían este tipo de armas en cuanto ellos nos ataquen la otan es la otan es lo que aclaraba alexander lukashenko los estadounidenses los polacos ya están alineados a lo largo de la frontera especialmente la polaca sabemos que los dirigentes polacos ya se están frotando las manos utilizaremos armas y rusia se involucra por nosotros advirtió lukashenko es decir si atacan a bielorrusia es como si atacaran a rusia usaremos nuestras armas nucleares y pueden respondernos y a rusia también por eso rusia utilizará todo su arsenal y esto ya significa una guerra mundial occidente no quiere eso ellos no están preparados para eso añadió el mandatario recordó que el pasado 17 de septiembre durante un foro patriótico ya había dicho que un ataque a bielorrusia significaría la tercera guerra mundial agradezco al presidente ruso vladimir putin por confirmar recientemente cuando modificó la doctrina nuclear rusa que en caso de un ataque a rusia y a bielorrusia usaríamos armas nucleares recordemos que este 25 de septiembre putin subrayó que moscú se reserva el derecho de usar de utilizar armas nucleares en este caso habla de las agresiones contra la federación y también nombra a bielorrusia como miembro del estado de la unión todas estas cuestiones fueron acordadas por parte de bielorrusia con el presidente de bielorrusia detalló entonces además el jefe del estado bielorruso reiteró su firme postura de resolver la situación en ucrania mediante negociaciones ha dicho en las últimas horas nosotros como dije abiertamente mantenemos contactos con la parte ucraniana a través de ciertos canales se les quiere de momento no escucha y no quiere escuchar nada de esto dijo porque porque los estadounidenses los están empujando hacia esta guerra resumió lukashenko literal lo que está diciendo el presidente de bielorrusia es que si se atreven que se presume que va a ocurrir en los próximos horas en los próximos días por tanto movimiento de tropas militares de la otan que hay en la frontera con bielorrusia esto sería el inicio de una tercera guerra mundial en lo que está alertando y llamando la atención el presidente bielorrusio y que en el defecto en que se atacaba bielorrusia rusia iría en apoyo o sea si bielorrusia la atacan es como atacar a rusia es lo que ha dicho en las últimas horas el presidente alexander lukashenko